Seguimos presentando los distintos cursos y también los profesores que los dictan en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Muy bien, muy bien, como siempre estamos incorporando siempre alumnos en distintos horarios, mucha gente del interior de Corrientes, del interior del Chaco y realmente muy contenta porque somos un éxito y tu programa trae suerte, Rosana. Bueno, muchas gracias. Seguimos presentando a las profes del staff. Sí, le vamos a presentar a Rita Montiel. Ella está a cargo del curso de depilación y también es una maravillosa y fiel colaboradora en todos los cursos realmente. Rita, hablemos un poco de este curso de depilación. Buenas tardes, soy Rita Montiel, soy depiladora, esteticista, cosmetóloga y cosmiatra y estoy acá a cargo del curso de depilación. Quedamos los sábados de 13 y 30 a 16 y 30. ¿Tips o secretos de una buena depilación? ¿Cuáles son? Una piel bien exfoliada para que esté bien preparada a la hora de depilar y la temperatura de la acera. ¿Cuánto tiempo se dicta este curso de depilación? Dos meses de duración. ¿Y qué se aprende? Y distintas técnicas de depilación, como la técnica española, la descartable, roll-on y entre otras cosas. ¿Se pueden depilar cualquier parte del cuerpo? Sí, el rostro, todo lo que sea el cuerpo, en hombres, mujeres. Una buena depilación seguramente es sinónimo de belleza. Por supuesto que sí. Y nunca va a dejar de utilizarse la famosa cera descartable, que está justamente al alcance de todos. Y no deja de ser, por supuesto, una herramienta muy importante de trabajo. Hay personas que, recibidas del centro de estudio, que viven de la depilación todo el año, trabajan depilando gente. Seguramente debe ser uno de los cursos que más salida laboral rápida tiene. Sí, sí, porque es de dos meses de duración y ya las alumnas salen totalmente preparadas como para ir a trabajar por su cuenta en algún centro de estética. En las peluquerías también tienen el servicio de depilación muchas veces. Y bueno, no dejemos de destacar que estamos en una ciudad con una extensa playa. Y las correntinas y los correntinos somos muy coquetos. Entonces, es el auge de la depilación. Es un curso corto y seguramente se completan cupos y empiezan nuevos. Sí, sí, sí. Es de incorporación inmediata. Entonces, todos los que quieran venir al curso de depilación lo pueden hacer viniendo los sábados a las 3.70 horas en Misiones 14.70.